¡Empecemos! No olvides seguirme que esto me ayuda muchísimo Y de paso cuéntame cuál es tu propósito para este nuevo año Y ahora sí, ¡empecemos! Gente linda, como ya muchos lo han dicho, como ya muchos lo saben En la farándula utilizan muchos medios, algunos muy dudosos Para llamar la atención y generar polémica Y es que nos encontramos con que han estado modificando En una foto de Miguel Cedeño, la cerecita del pastel Para decir que tienen fotos del inicio de su tratamiento de quimioterapia Foto que ya fue desmentida Y como dije, deja ver cuán bajo llega alguien Para poder llamar la atención en este mundo No, te digo, ni me sorprende Por otro lado, mi gente, les cuento Que luego de que Madre Ceballos llegara a En Contacto en Ecuador Se dice que ella podría ser el reemplazo de Alejandra Jaramillo Siendo ahora la nueva presentadora de En Contacto A eso se le llama estrategia Mare, tus primeras palabras Tú puedes ser esa nueva estrella de En Contacto Bueno, dejando a un lado la pose Agradecerles un montón por estar aquí Agradecerles un montón por haberme esperado Tengo algunos días aquí Pero he estado un poco oculta en mi casa Tomándome un tiempo para regresar a los míos Para calmar un poco también las aguas Después de un tiempo tan loco por Turquía Pero recibí esta noticia Y obviamente la tenía que tomar Volver a estar en los hogares de las familias ecuatorianas Es un honor Y qué más que hacerlo aquí con la familia de En Contacto Que es maravilloso Esta noticia ha generado una opinión dividida entre el público Pues muchos consideran que sí De ahí la talla como nueva presentadora Aunque obviamente tendría que ir aprendiendo Mientras que otros creen que no Y aseguran de que si entra ya no lo verán Y dale con eso Y por otro lado mi gente Más ex participantes del Poder del Amor Se quedan en Ecuador Por lo menos por un tiempo No lo sabía, no lo sabía Para la nueva temporada de Soy el Mejor Un reality de competencia de baile Se quedarían Elizabeth Cagas ¿Ya aprendiste a comer con cuchara? Claro que sí, fue lo primero que hice ¿Ya comiste en Mapasinghe? Ya fui a Mapasinghe ¿Ya comiste en Mapasinghe? Ya comí en Mapasinghe Yo también A quien por cierto ya lo recibieron en un programa matinal de TC Canal en donde se realiza Soy el Mejor Como ustedes vieron Parece que lo quieren tanto que no lo quieren soltar Me dijeron por ahí que el escritor tuvo Es el rey de mi caro al cielo Esa cosa escuché Es la que vamos a bailar ¿Te esperabas que personajes como René en Izquierdo se queden en Ecuador para ser parte de un nuevo reality? ¿O acaso crees que deberían buscar nuevas figuras para este programa? Termino este video mi gente deseándoles que este 2022 sea un año de prosperidad, de bendiciones, de alegría, de amor y unión para todos y cada uno de ustedes Gracias por ser parte de esta familia digital Y ya saben, cuídense mucho, pórtense bien y nos vemos en el próximo video M rattles M 돼요 Mata Má ⁃ Má ⁃ Má ⁆ Má ⁺ Gracias.